Amor Amor No tengo calzones Mañana te compro Pendejo ¿Qué? ¿Y qué? ¿Así no? ¿De dónde salió ese animal Marisa? Lo encontré en la calle Está bien bonito ¿Me lo puedo quedar? Ya no quiero animales en mi casa Marisa Ya te he dicho de esto Y de aparte Está bien feo ¿Y qué? ¿Así no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va el pendejo? Ahora mi esposa Va a ir con nosotros ¿Quién quiere que vaya? ¿Quién quiere que vaya? ¿Qué? 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 Yo te presento a una chica Ella fue la que te besara ¿Cómo es tu nombre mi amor? Gloria ¿Y el tuyo mamá? Dayana ¿Y el tuyo? Raúl ¿Qué? 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 ¿Quién quiere que vaya a ver? ¿Qué? 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto ya es otro nivel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Wha?! ¡Sobody come and look at this! ¡Look at this! ¡I'm about tired, I'm a be- ¡Boy, you thought I was gonna walk past your stupid- ¡Ay, Dios mío! ¡Hotro día! ¡Sobody come and look at this! ¡Look at this! ¡No man! ¡No man! ¡Serious! ¡Hotro día! ¡Hotro día! ¡Esto ya es otro nivel! ¡Si no hablas conmigo, si no me hablas, ¿cómo voy a...? ¡No hablas conmigo! ¡Hotro día! Oh, shit. ¿También no hablas russias? ¿Estás russias? ¿Estás russias? ¿Estás russias? ¿El otro día? Soy fan de este hombre Fartan, 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 fartan